¡Hah! 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 ¡Brother, we can't quit till we get our share! ¡Brother, we can't quit till we get our share! Doesn't make grammatical sense, but okay. ¡Say it loud! ¡I'm black and I'm proud! ¡Say it for OJ, Jimmy! ¡You too! ¡Say it loud! ¡I'm black and I'm proud! ¡Say it loud! ¡I'm black and I'm proud! ¡That's right! ¡There it is! ¡I believe you! Hola, estamos en Visto. Este es un podcast de conversación sobre películas. Hecho con audios de WhatsApp. Soy Lucho y en este capítulo estaré conversando con mi amiga Chani, que ya es de la casa. Y esta vez me propuso la película Black Clansman. Acá fue llamado El infiltrado del Ku Klux Klan. Es una película norteamericana del 2018 del director Spike Lee. Esta película vendría a ser una comedia, una comedia policial. Está basada en un libro que trata de cómo un joven de raza negra ingresa a la policía y logra ser parte del Ku Klux Klan. Entonces, está lleno de situaciones muy absurdas, pero a la larga es una crítica al tema del racismo en la historia de Estados Unidos. También hay crítica al cine norteamericano con respecto a este tema y también lo conecta a estos tiempos. Así que es una película bien interesante. Hola, Chani. ¿Vacán volver a grabar otro podcast contigo? Cuéntame, ¿por qué conversar de esta película? Hola, Lucho. ¿Cómo estás? Qué bueno volver a conversar contigo sobre películas. Bueno, te cuento que esta película yo la volví a ver hace poco y me dieron ganas de comentarla contigo. O sea, lo primero, así como que me sale muy espontáneamente, es que tiene un estilo que me encantó. Un sello muy especial, o sea, muy único. Yo creo que es el sello del director, efectivamente. Pero también creo que la película, incluso en comparación con otras películas de Spike Lee, es como ya la culminación de un sello muy particular. Uno se encariña con los personajes, hay cosas que te matas de la risa, pero a la vez no es para nada liviana, en el sentido que tiene un material histórico muy potente. O sea, tiene mucho material histórico. Y no lo pareciera. Hay asuntos también como las referencias, las representaciones que aparecen a través del arte. Esto que tú señalabas, como a través del cine, que hace una crítica quizás. Yo lo vi también en algunas conversaciones que tienen sobre las representaciones que hay sobre los negros en la publicidad, en distintas expresiones sociales, artísticas, en que también se presta para muchas conversaciones. También, otra razón que me hizo quedarme pensando en la película, es que creo que presenta asuntos no resueltos y así los pone en la película. Es decir, como algo no resuelto. Y eso me gusta. Me gusta cuando quedan cosas abiertas. Y con esto me refiero, por una parte, a una obviedad que el tema del racismo no se ha solucionado en Estados Unidos ni en el mundo. Pero también, respecto a otra cosa que no sé si te pasó a ti, siento que se sugiere que la salida un poco pacífica no queda ni nunca ha quedado claro si va a poder entregar una vía de solución para este problema, si lleva a algún lado. Según yo, no lo resuelve. No es que diga ni que sí ni que no. Por eso los personajes también hay representantes de las dos posturas. Y por eso también hay citas, referencias a distintos líderes históricos. Pero es una pregunta abierta. Me da la impresión que es una pregunta genuina, transparente, que tiene, en este caso, creo que el director, y que no la resuelve intencionalmente para que quedemos pensando. Y para eso nos entrega, tal vez, mucho material histórico. Porque creo que justamente ahí a lo que va es que la historia es finalmente lo que hace sacar las conclusiones de cuál es el horizonte de posibilidades que hay para el presente y el futuro. Bueno, creo que resumiste súper bien muchos de los temas que se pueden extraer de esta película. También creo que es como de la obra de Spike Lee, o por lo menos de las que yo he visto, que pueden resumir mejor, no sé si su discurso, pero sí su intencionalidad en generar reflexiones o mostrar los problemas que ocurren y muy ligado al tema racial. Así que tal vez me interesaría empezar a abordarlo por ahí la película, el tema de la intencionalidad del director en esta película. Por ejemplo, considerando que este es un hecho real que ocurrió en 1978, el de un policía negro que termina siendo del Ku Klux Klan. Y bueno, a partir de un libro que salió, se recoge esta historia, pero Spike Lee hace algo bien inteligente que agarra este caso y lo sitúa un poco antes, que es cuando está más alborotado el tema racial, que ocurre como a principios de los 70. Entonces, momentos en la historia de Estados Unidos los relaciona, partiendo por la guerra civil, luego este momento muy álgido en Estados Unidos y de alguna manera hacia el final con el ahora. Entonces, fuerza ese engranaje de racismo, digamos, para que me ayude a complementar también esta idea, ¿cachín? Ya lucho. Bueno, es que el tema que planteas es súper, súper importante y a mí me interesa de sobremanera, la verdad. ¿Por qué? Porque, claro, lo que hace Spike Lee, para mí tiene mucho que ver con la reflexión sobre la memoria y sobre la forma en que se entiende la memoria. Y a mí me parece súper acertado de Spike Lee, que es algo con lo que además yo estoy de acuerdo, que la memoria no es un tramo cronológico, la memoria no es un pedazo de pasado, no es así como yo lo entiendo, por lo menos, y creo que Spike Lee va por esa línea también. O sea, que es otra cosa, la memoria más compleja, es un tejido que se construye socialmente y que implica muchas cosas. Entonces yo creo que aquí, en el caso de esta película, podríamos decir que es una narración, que la memoria sería una narración, y por eso quizás ocupa el recurso que dicen. No tiene que apelar a una literalidad, por supuesto que de la historia, pero tampoco del tiempo. Entonces aquí hay varios asuntos. O sea, por una parte creo que se puede hablar en términos de los puentes que establece Spike Lee entre los momentos, y cómo enlaza cosas éticas, históricas, políticas y todo. También creo que, en ese punto, el asunto de la memoria, como hay muchas formas, no hay una sola forma en esos términos, entender la memoria o definir la memoria, porque en esos términos entonces la memoria no sería un relato monolítico del pasado. Creo que también Spike Lee, que desafía un montón la noción de memoria trágica. Bueno, y ese es un asunto que a mí particularmente me importa también en otros ámbitos, de temas que estudio, o de las películas en general, o de la vida incluso, pero es cómo se traduce el dolor. O sea, cómo se traduce la experiencia del dolor, puede ser en la política, o en el arte, qué sé yo, sin dejarlo necesariamente fijo en un testimonio. Por eso creo que la referencia al presente es súper relevante, sorpresiva, pero hay una cosa abrupta que ocurre con cómo se nos aparece el presente en la película. Volviendo al tema de la narración, también hace como una idea de un continuo en el relato, en este caso, sobre el racismo. Entonces, en ese sentido, es como una forma de entender la memoria, porque también mezcla tiempos, pero también campos. Campos me refiero a que mezcla el arte, o sea, por ejemplo, la película hace muchos guiños al cine, y las expresiones que ahí se han dado hablan de la película El nacimiento de una nación, y cómo se representaron ahí de manera absolutamente burdas los estereotipos, ya, de los negros y negras, y también mezcla campos con la política y con una historia particular, la historia de Ron Stalward. En síntesis, da una forma de comprender muy desafiante y muy crítica, muy punzante, de lo que es la memoria sobre la discriminación racial. Sí, es que es súper interesante lo que decís de este tema de cómo está pensada la memoria en el tema de la revisión de la historia. Creo que él está muy consciente de eso, y me hizo acordar sobre la cantata Santa María de Quilapayún, donde hacia el final hace como una especie de advertencia de que esto que ocurrió hace 100 años es algo que siempre está ahí latente, que puede volver a pasar, que se repiten ciertos patrones, ciertas luchas, ciertos poderes. Esto no se acaba, esto no es solo una efemérida. Y bueno, y aquí en Chile obviamente se puede entender con los militares, el tema del golpe, los mapuches, bueno, etc. Como decís tú, no se puede pensar esto solo como un pasado. Estoy súper de acuerdo con tu visión. Bueno, y lo que ocurre hacia el final de la película, que en su momento muchos lo criticaron por panfletario o que estaba fuera de lugar, yo creo que es algo que hace que la película crezca. Porque no está diciendo ojo, estos blancos locos todavía existen y lo muestra con hechos. Entonces pasa de ser la película una anécdota a un hecho de la hora. Y en ese sentido Spike Lee no elude la visión política de una narración. Él está súper consciente de eso desde el inicio. Lo establece así y bueno, él también tiene una personalidad así también, pues como que va al choque. Está entonces esta pregunta que Spike Lee se hace y creo que le hace sobre todo al pueblo norteamericano de cómo han sido los negros representados en la historia del cine. Y a partir de esa idea, claro, uno puede empezar a pensar cómo se ha representado en los medios, cómo se ha representado en la misma historia, cómo están puestos seguramente en los libros de colegio allá. Esta pregunta creo que él la coloca no sólo con esta cita de El nacimiento de una nación con lo que el viento se llevó, que es la escena con la que parte la película, sino también, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con el Black Explotation, que es este cine setentero de negros con una estética particular y que en la película yo creo que él está siempre jugando entre el homenaje y la burla. Tiene algo paródico con los movimientos, el Black Power. Es ambiguo igual que el personaje al inicio donde uno no sabe bien dónde está situado. Eso me parece que enriquece la visión de la película también. Lo último que dices, eso de dónde está situado, claro, es súper potente y no sé si la palabra es ambiguo, pero es una pregunta honesta que tiene Spigley, yo creo. Esa sensación me da y que representa a muchas personas, yo creo. Ahora, en el caso de esta película que estamos hablando, esto que tú señalas, el recurso que utiliza al final de la película, hacer aparecer el presente de manera muy abrupta en qué nos deja a nosotros como espectadores. Y es que deja, en el fondo, ira. Ira, yo creo. O dolor. O algo abierto. O sea, una herida abierta. Y decidió hacer eso. Entonces, eso me resulta interesante. Y aquí también quiero hacer como referencia a otra película de Spigley, que es Do the Right Thing, Haz lo Correcto, donde eso también sale súper claro. De hecho, la mitad de la película es muy como hablando de un equilibrio agradable en un barrio con un juego lúdico, incluso con las distintas identidades, con los negros, los latinos, los italianos, qué sé yo. Es como una película bien liviana, bonita, hasta que tiene un giro que también deja una pregunta como en ese mismo sentido, yo creo. De hecho, al final de esa película da como citas de políticos, de las luchas, de las comunidades negras que son justamente contrincantes en la estrategia política. Y pone una frase de Martin Luther King y una de Malcolm X en direcciones totalmente opuestas. Una por la vía pacífica y otra que no es posible en la vía pacífica ya. Entonces eso como que ha sido el tono de Spike Lee y que lo expresa muy bien en sus películas y de hecho, bueno, en esta película que estoy citando me da la impresión que justamente el título ya dice cuál es su pregunta, es qué es lo que hay que hacer, qué es lo correcto, qué se hace, qué es lo correcto de hacer con esto que está pasando y que no deja de pasar y que no va a dejar de pasar en realidad con el tiempo, que ahí también vuelvo al tema del tiempo, como que hay una concepción a veces de los conflictos sociales que esto como ya no estamos tan mal como hace 100 años atrás, qué sé yo, y eso nos hace caer a veces en esta idea de las líneas evolutivas que con el tiempo esto se va a pasar, que el racismo se va a pasar, porque como ya no hay esclavitud, entonces bueno, obviamente ya han avanzado mucho en las cosas, entonces podemos decir que en 50 años más esto va a ser de manera distinta. Sin embargo, si uno deja de comprender así el tema del tiempo, entonces no hay claridad de que el tema, por ejemplo en este caso, del racismo se vaya a solucionar ni que no vaya a haber retrocesos incluso. En ese sentido, como que creo que la opción que toma Spike Lee es muy profunda en su reflexión, un poco también genera desazón, a mí también me deja como angustiado un poco esa opción que toma, pero la encuentro adecuada. Claro, yo creo que siempre cuando los directores son realmente autorales como creo que es el caso de Spike Lee, uno al revisar su película empieza a entender un poco los motores por sus temáticas y me acordé que alguna vez leí que Spike Lee, el libro que más lo había marcado que había sido en su adolescencia, la autobiografía de Malcolm X y bueno, le hizo la película después de Malcolm X que también es interesante porque va evolucionando el personaje en su discurso sobre la violencia además y creo que ahí hay mucho del germen de las preguntas que se hace Spike Lee como decís tú en Do The Rising que al final se contradijeran más que complementarse incluso esas frases de Luther King y Malcolm X y en la misma película es como que estuvierais de acuerdo con todos y con ninguno es una película que genera preguntas y qué postura tomo yo también ¿cachai? y en la historia de Malcolm X y por ende en la película al principio incita la violencia contra los blancos pero él también es traicionado por negros entonces eso le genera un conflicto gigante y que creo que también se muestra un poco en Do The Rising también esto nos puede llevar al caos total en cuanto a la violencia y en Malcolm X hace otra cosa que también pasa en Black Landsman que cuenta toda la historia de Malcolm X y bueno termina con su asesinato y después viene como un montón de discursos o palabras de Malcolm X que lo enlaza con el ahora de ese momento que esa película es del 92 con niños en los colegios escuchando eso diciendo yo soy Malcolm X sale Mandela de hecho al final diciendo palabras de Malcolm X como que vuelve de nuevo a enlazar en el ahora en decir esta historia que es del pasado también es del ahora así que obvio que hay una vuelta ahí que no puede detener no puede detener esa pregunta no sé qué opinas tú de la crítica que Spike Lee tiene a otras películas que tratan se supone esta misma temática como Green Book bueno en su momento fue en el tiempo paralelo que hizo Do the Right Thing conduciendo a Miss Daisy yo pensaba y todavía pienso quizás un poco que la crítica va porque son películas más bien buenistas pero ahora creo con esto que acabo de mencionar que es porque son películas que sugieren como una síntesis una especie de resolución a una trama que es la posibilidad de diálogo de que esto va a terminar en paz y justamente Spike Lee es lo que no quiere deliberadamente dejar tan claro como posibilidad no porque no lo quiera supongo sino que porque no se ve que eso sea posible tal como están las cosas con respecto a lo que me decís de estas polémicas que ha tenido Spike Lee que en realidad es bien peligrosa la pelea con harta gente lo entiendo también porque me acordé de otra frase que sale en Malcolm X que dice como nosotros no somos norteamericanos porque nosotros no hemos vivido el sueño americano hemos vivido la pesadilla norteamericana y en ese sentido el cine y la narrativa a la que está acostumbrada Hollywood es ideológica esta idea de alguien tiene un problema tiene que resolverlo lo resuelve fin esta lógica narrativa también está enlazada a una ideología que es el sueño americano y en ese sentido así como en el tercer mundo se hacen otras narrativas muchas veces o alguna disidencia dentro de Estados Unidos también pero me parece interesante cuestionar esa idea por lo mismo porque es como ah ya se acabó el conflicto fin hay gente que no tiene resuelto el conflicto en distinto ámbito y ahí creo que personas como Spike Lee son artistas en un amplio sentido porque no solo en hacer una película que ya es un montón de pegas sino que en poner una postura ideológica en la narrativa misma de la película primero respecto a lo de Malcolm X no he visto esa película lamentablemente pero claro es súper importante que la persona de Malcolm X es bien poco plana en su historia por lo que yo conozco de él de lo que he leído y bueno vi una serie en Netflix y efectivamente entonces no me extraña que Spike Lee haya querido hacer la película de él o le haya interesado entonces ahí está gran parte probablemente de las influencias y también yo creo que está su preocupación sobre la vigencia de la postura de Malcolm X en la actualidad probablemente que era más bien vinculada que la opción pacífica no tenía cabida para esto insistimos en eso como que no es una opción que él toma es una preocupación sabes que con lo último que me decías respecto a la idea de que no se ha vivido el sueño americano encuentro súper interesante y también voy por esa línea de que la forma de narrar que propone Spike Lee ya es una propuesta y es ideológica o sea contra hegemónica podríamos decir de la forma de narrar de Hollywood y me hizo acordar mucho no sé si tú has visto una serie que está en Netflix que se llama Hollywood que es una serie ficción pero tiene personajes de la vida real tiene como mezclados personajes lo que ya la hace un poco perturbadora y donde toca temáticas como qué pasó con los actores homosexuales y con los actores negros en ese momento inmediatamente posterior a la segunda guerra mundial en este juego como de ficción con realidad aparece en algún momento porque aquí era dar una pelea porque héroe negra fuera protagonista sin hacer el papel de sirvienta y entonces ¿qué personaje aparece? la actriz de Lo que el viento se llevó Harry McDaniel creo que se llama que últimamente también hubo una controversia con eso si la película Lo que el viento se llevó era racista por generar esta representación de esta sirvienta tan feliz de ser sirvienta la protagonista blanca qué sé yo y entonces hay un diálogo ahí donde Harry McDaniel le dice a la actriz que logró ser la protagonista de una película en esta serie y que está nominada a los premios Oscar para mejor actriz principal de una película le dice hay algo de lo que me arrepentiré toda mi vida y eso sí que ocurrió en la vida real no peleé para entrar a la premiación de los premios Oscar porque como todavía había leyes de segregación racial no me dejaron entrar a primera fila que es lo que le corresponde a una persona que está nominada a un Oscar sino que tuvimos que sentarnos al final y dijo si te hacen esto no dejes por ningún motivo que eso pase tú peleas y que puedes denunciarlos qué sé yo entonces tienen en ese diálogo muy bonito y claro aquí también hay una narración en esa serie absolutamente hollywoodense qué sé yo pero es interesante porque ficciona efectivamente un fin de conflicto feliz porque la serie termina en un final súper feliz para todos los que queremos igualdad paz y toda la cosa pero es tan evidente la ficción que es como si no lo resolviera también pone una fantasía en el fondo que en ese momento quiero decir a fines de los 40 que una actriz negra pudiera ser mejor actriz principal y eso no pasó ya no pasó digamos pero lo pone como una fantasía que deja pensando y claro y me acordé por el asunto de cómo se hacen las narraciones hay distintas opciones para hablar de la narración respecto a las injusticias y en este caso específicamente de la injusticia racial Spike Lee yo creo que abrió paso me da la impresión también para plantear otras y queda muy clara la diferencia con esas otras narrativas que hablábamos que no es posible no resolver el conflicto y me tengo que coincidiendo los dos en ese punto de lo interesante que es en Spike Lee dejar algo intencionalmente deliberadamente abierto y abierto en el sentido más crudo no solamente como una pregunta abierta sino que un dolor abierto como decía yo antes quizás también yo creo que da para no hacerle el quite a propósito de esto que mencioné de lo que el viento se llevó entre ciento ocho centos mil otros ejemplos que Spike Lee también los saca a colación yo creo que no hay que hacerle el quite a esto de si los artistas o si en este caso un director de cine cumple un rol más que político yo diría o si es político pero además de eso como acá hay que poner un apellido que es como en las representaciones no se puede hacer la vista gorda yo creo que eso es lo que quiere decir no es Spike Lee y lo demuestra y lo demuestra muy bien no lo señala como un discurso solamente que han sido la causa de una forma de entender el mundo en este caso el cine o sea ha generado un molde no menor para entender muchos aspectos de los significados de lo social del mundo en general claro y no hay que olvidar que estamos hablando de Estados Unidos donde el cine es parte importante de la cultura popular y eso lo ha extendido al mundo o sea todos relacionamos el cine incluso a Estados Unidos y se genera mucha plata ahí entonces no es algo menor para nada y volviendo un poco al director Spike Lee me hace pensar que viendo más películas de él uno va entendiendo más también sus películas o sea sus obsesiones digamos como se repiten hacen que una película te ayude más a entender otra por ejemplo que es lo que nos ha pasado ahora de hecho ya que nombraste Do The Rising me parece interesante con una idea que es un detalle que se vuelve a repetir en Black Clansman el protagonista para poder pillar a estos racistas del Ku Klux Klan necesita la ayuda y trabajar conjuntamente con un policía que es blanco y que además de origen judío y bueno al final incitado también por el protagonista este policía blanco termina cuestionándose también su origen y en la película le da tiempo a desarrollar un poco eso entonces es un tema también en esta cuestión de la colaboración ante un enemigo que es también la postura de Malcolm X hacia el final entender de que también va a necesitar la ayuda de blancos conscientes para poder combatir el racismo y en Do The Rising está este mundo multicultural también algo marginal con migrantes que al final pareciera que fueran todo enemigo y que también hay una pregunta que pone Spike Lee ¿cómo lo hacemos? o ¿cuál es el enemigo finalmente? entonces ver Do The Rising también me hizo entender esas otras líneas que va tirando en otras películas por ejemplo sí me da la impresión que hay toda una reflexión sobre quiénes son los otros y esto en general como en la teoría sobre la otredad y todo eso implica explicitar que quien pone la categoría de otro siempre es quien tiene el poder o sea los otros desde esta perspectiva siempre son los subalternos entonces en este contexto histórico en el que estamos quizás situados hace mucho tiempo son los que no son blancos hombres heterosexuales occidentales entonces en ese sentido es muy coherente que aparezcan estos personajes porque no es tan claro que siempre sean alianzas no sean Do The Right Thing lo que tú dices pues nadie se lleva muy bien con nadie pero saben perfectamente que son marginalidad y luego ya queda un poco la escoba entre ellos mismos en Black Clansman por ejemplo hay varias escenas que yo recuerdo dos que también me hizo pensar o sea me hizo dudar si Spike Lee se está burlando o es una crítica clara por ejemplo Ron Stallworth cuando empieza su trabajo de infiltrado y hay un pastor un líder que convoca digamos para que salgan a luchar señalando que había que sentirse orgulloso de los rasgos de los negros y luego hace dos escenas en paralelo que es sobre la especie este de ungimiento de los nuevos miembros del Ku Klux Klan y en paralelo con Harry Belafonte contando unas historias muy terribles unas historias muy dramáticas de asesinatos y de torturas a negros en ambas escenas me ponía a pensar que la primera es más claro que hay como una muestra por lo menos de algo que podríamos llamar como irse más al grano con las identidades o sea que ser negro es una identidad que es un poco la postura quizás de Malcolm X también que tuvo y en la segunda me quedé como con la duda de estas escenas en paralelo que era ver el terror bueno igual tremendo mérito demostrar el Ku Klux Klan por dentro que es una cosa así que se ve como terrorífica terrorífica caricaturizada un poco pero de tan caricaturizada como que uno cree que capaz que ha sido más terrorífica como formaron su propia identidad ven con cabritas ahí el nacimiento de una nación cada vez que la muestran pidieran maten a los negros maten a los negros y en paralelo mostraban esta otra que decía de Belafonte y haciendo una especie de coral con lo que el público en este caso de Harry Belafonte hacía frente a lo que contaba se escuchaba el público que decía oh wow algo me quedó dando vueltas de eso entonces también creo que la otra edad los posibles esencialismos y la forma de entender las identidades y por supuesto cruzando todo esto el asunto del poder o sea que una cosa es entender las identidades la multiculturalidad y otra cosa es cuando ya todas esas ideas todos esos conceptos hacen agua porque no es ni lo múltiple ni lo diverso ni nada de eso es los dominantes y quienes no han tenido pito que tocar en cómo se han establecido esas categorías por lo tanto es un tema ahí de poder no de diversidad claro se me había olvidado esa secuencia que comentáis del montaje en paralelo porque en general en los trabajos audiovisuales cuando se ocupa ese recurso es para generar un diálogo entre dos historias dos sucesos y aquí lo que te genera cada uno son opuestos una historia te conmueve y la otra te genera una especie de repulsión bueno alguien del Ku Klux Klan supongo que ve el agua al rey pero de todas formas son como ideas o sensaciones contrapuestas entonces es raro como uno recoge esto no sabe cómo interpretarlo o cómo generar ese diálogo incluso uno podría pensar quizás estas dos formas de contarnos la historia estas dos ideas que también el cine ha utilizado son parte de lo mismo no sé pero es interesante eso en todo caso por esa rareza que genera respecto ya al contenido de la película no tengo mucho más que decir solo que creo que queda muy claro que Spike Lee es ese tipo de directores que dan ganas de verse todas las películas como que provoca esto un poco que se dio en nuestra conversación que dan ganas como de irlo desentrañando y además porque tiene una militancia yo creo con las representaciones sociales con las representaciones raciales pero que es compleja es una militancia pero es compleja no es panfletaria y eso se valora bastante yo lo valoro bastante sí de hecho me dieron ganas de revisar otras películas que me faltan de Spike Lee y bueno igual recomendar esta porque creo que además si alguien no está muy enchufado con él creo que esta es una buena película para partir para entrar porque además es bien accesible es muy entretenida uno se ríe harto entonces creo que a pesar de todo lo que hablamos es para pensar a posterior no durante y bueno muchas gracias Chani por nuevamente conversar por el tiempo como siempre muy grato muy interesantes las conversaciones y obviamente invitada para una próxima vez para que conversemos otra peli así que bacán muchas gracias listo Lucho sí yo también creo que esta es buena película para quienes no han visto alguna de Spike Lee que vean Black Clansman es entretenida de ver como dices tú no sé si alguno de los que escuchan tienen algunas obsesiones como las que yo tengo que es de ir googleando distintas citas históricas personajes o de actores actrices que citan también da para eso esta película para estar después wikipediando haciendo cosas así así que totalmente recomendable gracias Lucho por el espacio así que nos vemos para la próxima película bueno para finalizar les recuerdo que este podcast llamado visto es sobre conversación de películas está hecho con audios de whatsapp y se encuentra alojado en las redes sociales del jardín del pulpo pueden visitar nuestra web y entonces pueden hallar este y otros capítulos de visto en youtube spotify y en evox y también ahora en la radio virtual salsanama.cl vean películas cuídense que estén bien chau chau Gracias.